Muy buenos días queridos hermanos en Cristo, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, sus familiares y amigos. A continuación les voy a compartir el material para que reflexionemos el día sábado 8 de abril del 2023. Sábado Santo, que Dios nos siga bendiciendo y que Mamita María nos proteja de todo mal y peligro. Seguimos orando por quienes se encomiendan a nuestras oraciones, para que los anhelos de su corazón sean escuchados por el Señor, así sea. Iniciamos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy sábado Mariano, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Nuestra Santa Madre Iglesia nos pide dedicarlo a la devoción y reparación del Inmaculado Corazón de María, Madre del Salvador y Madre Nuestra. Madre de la Alegría, Estrella Matutina, Santuario de los Pecadores, Consuelo de todos aquellos que se sienten desesperados y solos. Nos consagramos de forma especial a tu Inmaculado Corazón. Enséñanos a llevar amor a quien no conoció el amor. Unidad donde hay división y soledad. La alegría de la resurrección donde hay muerte. El cielo donde reina el infierno. Haz puros nuestros corazones, nuestra alma, nuestros pensamientos y protégenos de los ataques del maligno. Queremos aprender de ti la humildad perfecta, para que sobre el silencio de nuestro corazón pueda hablar el verbo. María, Reina de la Paz, enséñanos a ser portadores de paz, instrumentos del amor, siempre atentos a la voz del Espíritu Santo. Madre del Amor, enséñanos el lleno y perfecto abandono a la voluntad del Padre, para que podamos aprender a repetir nuestros, hagas en mí según tu palabra. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación de nuestras almas. Acuérdate, oh Señora, Madre de los dolores, de las lágrimas que has derramado abundantemente por mí en el Calvario. Acuérdate también de las angustias que has soportado por mí, para guiarme según la justicia de Dios, y ver si después de haber hecho así por mí vuestro hijo, podríais ahora abandonarme. Animado de nuevo por este pensamiento consolador, vengo a arrojarme a tus pies a pesar de mis infidelidades e ingratitudes. No desprecies mi oración, oh Virgen Reconciliadora, sino vuélvete a mí. Concédeme la gracia de amar a Jesús en todas las cosas, y también esta gracia especial que te pido, mi conversión y perseverancia, y consolarte con una vida santa, para que pueda contemplarte un día en el cielo. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Señora de los dolores, me uno a tu dolor en este día. Me uno a ti ante el sepulcro que acoge el cuerpo muerto de Jesús, postrado ante el misterio de la muerte a la espera de que Dios actúe y haga regresar a Jesús desde las tinieblas a la luz, para que la vida triunfe sobre la muerte. Me uno a tu silencio, señora, y trato de imitar tu fe, tu esperanza y tu amor que te sostienen, y me sostiene también a mí en la prueba. Me lleno de ti, María, para llenarme también de Dios. María, me acerco a ti para que me enseñes a orar y a confiar en Jesús, a aceptar su voluntad, a llevar los sufrimientos cotidianos con serenidad, a caminar con esperanza, aunque a veces no parezca que haya luz, a ahogar todos mis rencores, asperezas y enemistades, a crecer en esperanza y alimentar mi fe. Me uno a ti, María, en este día de dolor, para acompañarte en este silencio tuyo, desbordado de amor y de gracia. Te acompaño, Madre, para tener tus mismos sentimientos en este día de silencio y de oración, para contemplar esta escena con una mirada de amor, con la disponibilidad para dejar que Dios actúe en la pequeñez de mi vida y ser testigo de Jesús, para no dejar de repetir el magnífica, para no caer en el desaliento, para estar siempre disponible a lo que disponga Dios. María, Madre, ruega por nosotros en este día de soledad. Amén. Oración de la mañana Al comenzar este día, quiero darte gracias por tu gran misterio de amor, y te suplico que me regales un poco de la fuerza de tu espíritu. Lléname de la alegría de tu presencia. Aquellas lágrimas derramadas a los pies de tu cruz, se convertirán en gozo. Señor, concédeme la gracia de adentrarme cada día más en tu palabra. Señor y Dios mío, buen pastor, que me llamas por mi nombre. Guíame por tu senda de amor al servicio de todo aquel que me rodea. Que la vigilia de esta noche nos inunde de la luz, de la palabra, del agua y del pan que necesitamos para hacer que nuestra vida salga de los sepulcros, de la rutina o la desesperanza, y seamos capaces de contemplar la gloria de Dios que nos llena de futuro. Señor, en este día quiero experimentar el silencio de tu ausencia, para desear que tu poder me haga salir de mi sepulcro. Amén. Unidos en oración, elevamos nuestras plegarias a Dios para dar gracias. Ponemos en sus manos las necesidades e intenciones de todas las personas que se integran a este canal. Por nuestras familias, para que vivamos en el amor, en la paz y en la armonía. Especialmente por el Papa Francisco y todos los sacerdotes del mundo. Por los enfermos de cuerpo y alma. Por los agonizantes. Por nuestros hermanos que han partido a la presencia del Padre. Por la fortaleza de sus familiares. Por nuestros hermanos que están alejados del Señor. Por el mundo entero que está sufriendo. Por los médicos y enfermeras. Por los gobernantes del mundo. Por nuestros hermanos en Cristo Jesús, que están sufriendo alguna enfermedad, pena o dificultad. Que nuestro Padre de bondad se glorifique en cada petición. Se lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de María nuestra Madre, nuestro Patriarca San José y todos los santos. Amén. Salmo responsorial Del Salmo 103 Respondemos todos Envía a tu Espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Todos Envía a tu Espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra De los manantiales sacan los ríos para que fluyan entre los montes Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto Todos Envía a tu Espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra Desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre Él saca pan de los campos Todos Envía a tu Espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra Cuántas son tus obras Señor y todas las hiciste con sabiduría La tierra está llena de tus criaturas Bendice alma mía al Señor Todos Envía a tu Espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra Ha resucitado y va delante de ustedes a Galilea Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 28 de los versículos 1 al 10 Pasado el sábado Al alborear el primer día de la semana Fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro Y de pronto tembló fuertemente la tierra Pues un ángel del Señor bajando del cielo y acercándose Corrió la piedra y se sentó encima Su aspecto era de relámpago Y su vestido blanco como la nieve Los sentinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos El ángel habló a las mujeres Ustedes no teman Ya sé que buscan a Jesús el Crucificado No está aquí Ha resucitado como había dicho Vengan a ver el sitio donde yacía Y vayan a prisa a decir a sus discípulos Ha resucitado de entre los muertos Y va por delante de ustedes a Galilea Allí lo verán Miren, se lo he anunciado Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro Llenas de miedo y de alegría Corrieron a anunciarlo a los discípulos De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo Alégrense Ellas se acercaron Le abrazaron los pies y se postraron ante él Jesús les dijo No teman Vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea Allí me verán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Oremos Espíritu Santo Ven e inúndanos con la luz que emana de Jesús resucitado Comienzo de una nueva era para todos aquellos que vagaban sumergidos en las tinieblas Atraviesanos con la esperanza que brilla en este día Y que nos permite leer la historia con espíritu nuevo Amén La liturgia de la palabra de este día Concentra toda la historia de la salvación a través de los textos del Antiguo y Nuevo Testamento Que nos conectan con el deseo de Dios para con cada uno de nosotros Hoy es Pascua en la medida en que percibimos un cambio en la vida personal Que se ha ido gestando en la cuaresma y de manera especial en estos días santos La resurrección de Jesús es el acontecimiento que da sentido a nuestra fe Si somos cristianos es por eso Porque Jesús no se quedó en el sepulcro Sino que la fuerza de Dios lo hizo pasar a una nueva existencia En la que está para siempre Y desde la que se nos hace presente continuamente Sobre todo en la Eucaristía Es la noticia Un credo abreviado y rotundo Que los demás discípulos transmitieron a los dos discípulos que volvían de Maús Era verdad Ha resucitado el Señor Vale la pena que nos dejemos conquistar por la alegría de esta noche Y que entremos en el acontecimiento de la Pascua también nosotros Junto con Jesús Ese sepulcro vacío Es un símbolo elocuente de la victoria de Cristo sobre la muerte Nosotros no seguimos a un muerto Por importante que hubiera sido en vida Seguimos a uno que está vivo El aviso del ángel es una consigna para todas las generaciones cristianas Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de ustedes El paso a los sacramentos y a la vida pascual La alegría y la esperanza de esta noche deben recordarnos también el sentido que tienen los sacramentos pascuales El bautismo es nuestra pascua personal inicial El sacramento que nos introduce Por el baño en agua y la acción del Espíritu En el ministerio de ese Cristo que atraviesa la muerte y pasa a la vida Por eso renovamos esta noche las promesas bautismales Y pedimos a Dios que nos renueve la gracia que nos concedió el día de nuestro bautismo Pero también tiene particular sentido esta noche la Eucaristía Recibida preferentemente bajo las dos especies de pan y vino El don de sí mismo que nos hace el Señor viviente Para que tengamos su fuerza en nuestro camino A la vez, esta noche pascual nos introducen siete semanas de fiesta La cincuentena hasta el día de Pentecostés Y así nos estimula una vida nueva Una vida pascual Una vida conforme al Señor resucitado Con la celebración de la Pascua en esta noche santa Se tiene que notar que algo ha cambiado Que hay en nosotros más energía, alegría, libertad interior, esperanza, dinamismo, entrega solidaria por los demás Los dos discípulos de Maús empezaron a cambiar de visión Después de haber acogido al caminante amigo en su casa La caridad nos predispone a la fe Y luego supieron reconocerle en la fracción del pan En la palabra y en la comunidad a la que volvieron Toda la celebración ha podido ser contemplativa Admirando y alabando los planes de Dios Pero debe conducirnos a una traducción vivencial De lo que nos ha dicho la palabra de Dios Y lo que supone la celebración de la resurrección de Cristo La resurrección de Cristo significa el triunfo definitivo del plan salvador de Dios Surge y espontánea la pregunta ¿Por qué entonces el mundo sigue igual? ¿Sometido a la injusticia, a la guerra y al dolor? Hay que comprender que la resurrección de Cristo No fue un triunfo humanamente resonante Como la batalla que decidió la libertad de un pueblo Por el contrario Sucedió en el silencio de la noche Y Jesús no se presentó glorioso delante de una multitud delirante Solo lo hizo delante de unos pocos testigos En Jerusalén Todo siguió aparentemente igual Pero la realidad del mundo había cambiado El hombre se declaraba vencedor de la muerte En él había florecido la esperanza que no defrauda Se había encendido para siempre la luz de la inmortalidad Y de la vida plenamente feliz Por lo anterior respondamos estas preguntas ¿En qué hechos concretos hemos sentido el paso de Jesús resucitado en nuestra vida? ¿Qué acciones de solidaridad, perdón y consuelo empleamos para mostrar que Jesús sigue vivo en medio de la humanidad? Oremos Señor Ayúdanos a no dejarnos llevar por la corriente Por el mar de los problemas y del miedo Dejémonos encontrar por Cristo resucitado Busquémoslo a Él en todo y por encima de todo Y dejemos que Él nos transforme para resucitar a la vida de la gracia Amén El Papa Francisco en su cuenta de Twitter nos dice Gracias Señor Jesús Por la luz que has encendido en nuestras noches Y reconciliando toda división Nos ha hecho a todos hermanos Hijos del mismo Padre que está en los cielos Oración de la noche Señor nuestro Dios Llega la noche de este día Te rogamos Nos ayudes a guardar silencio para encontrarnos contigo Y esperar tu resurrección Llénanos de fortaleza para dar nuestra vida por los demás Limpia nuestros ojos y corazón Para así ver tu rostro en cada persona que sufre Esos que pasan a nuestro lado Y que muchas veces son personas cercanas Familiares o amigos Envía sobre nosotros tu bendición Tu perdón y consuelo Acrecienta nuestra fe Y que el manto de nuestra madre La Virgen de los dolores Nos cubra y proteja de todo mal Señor En tus manos encomendamos nuestro espíritu Humildemente te doy gracias Porque me has permitido terminar este día Bajo tu protección y cuidado amoroso Escúchanos dulce señora madre querida Reina de nuestros corazones A ti nos consagramos hoy No nos abandones nunca Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que tengan todos buenas noches Un bendecido descanso Y un lindo amanecer Hasta mañana